De verdad que ha sido una semana y un par de semanas realmente bastante complicados para el ecosistema cripto. Vimos básicamente a Bitcoin caer de los 62 mil, 63 mil dólares, cayó a lo que pensábamos que era un soporte bastante fuerte en los 58 mil, 57 mil, 500 dólares. Se rompió ese soporte y caímos hasta cerca de los 53 mil, 500 dólares. Una verdadera locura. Yo personalmente aproveché esas oportunidades para mi portafolio personal, pero ahora vamos a seguir aprovechando. El mercado se ha recuperado un poco, pero sigue estando más abajo de la semana anterior. Entonces definitivamente creo yo que seguimos dentro de una tendencia alcista. Creo yo que todavía viene mucho por delante y muchas personas creen que vamos a romper un nuevo máximo histórico para Bitcoin entre el mes de agosto y septiembre. Habrá que ver qué pasa. Si este es un mes más tranquilo, podemos seguir aprovechando, podemos seguir acumulando cripto. Que aunque no estamos acumulando Bitcoin, estamos acumulando muchas altcoins que pueden tener mejor desempeño a lo largo del ciclo completo. Recordemos que normalmente suele pasar que primero Bitcoin va marcando la tendencia, primero Bitcoin empieza a subir, empieza a subir, rompe a máximo histórico. Y después de mantenerse con fuerza en ese rango un buen tiempo, empieza el altcoin season al entrar más dinero y que Bitcoin empieza a perder dominancia del mercado. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar al celular. Quiero darte la bienvenida. Si es tu primer video, deja tu like, comenta y suscríbete si quieres ver más de esta serie y de otras series al igual de otro contenido como tutoriales, guías y demás. Y por supuesto, si te interesa una excelente tarjeta de crédito con un montón de beneficios como anualidad gratis de por vida, cashback de hasta el 15% en tus compras, 60 días para pagar sin intereses y 100 pesos de regalo al gastar tus primeros 500, solicita PlataCard. Te dejo el enlace en la descripción y en los comentarios. Pues bueno, básicamente pasemos al celular, vamos a hacer las compras y vamos a ver cómo está nuestro portafolio en estos momentos. Y bueno, pues ya estarás viendo el portafolio de este lado, puedes ver que en estos momentos tenemos un valor total de 1,380 pesos con 63 centavos. Esto incluyendo, por supuesto, la aportación de hoy. Cada semana estamos aportando 150 pesos. Ahora, el día de hoy nuestro portafolio o nuestra wallet ha subido un 4.03 por ciento. Un día de volatilidad baja. Curiosamente, recordemos que en semanas anteriores teníamos días de 15, 17 por ciento arriba o abajo en un solo día. Mucha, mucha volatilidad. Entonces, esto para el mercado cripto es algo tranquilo realmente. Y esa plusvalía representa 53 pesos con 43 centavos. Ahora, puedes ver que nuestra wallet se compone por diferentes ecosistemas. Tenemos, por ejemplo, un poco de AVE, que es esta plataforma dentro del ecosistema de Ethereum. AVE es esta plataforma para pedir préstamos con cripto y dejas cripto como colateral. Entonces, es una plataforma bastante padre, es una plataforma muy útil y es algo que a lo largo del mercado alcista, entre más euforia exista, creo que es un token que debe de apreciarse más. Y además, algo que me gusta mucho de AVE es que ahorita su capitalización de mercado está por ahí del 1 o el 1.5 mil millones de dólares. La verdad, es un market cap muy pequeño comparado con todo cripto. Entonces, digamos que podría multiplicarse varias veces a lo largo del mercado alcista. Otra que se encuentra en un market cap similar sería WIF y Jupiter, ambos del ecosistema de Solana. WIF es esta moneda meme, que es DogWIF hat, que también se encuentra en un market cap abajo de los 2 mil millones de dólares. Es un meme, creo que de los memes del ciclo, entonces mantenerlo creo que es algo muy bueno. Por ahí leí algo muy importante sobre los memes, que decía, estar haciendo trading con los memes es muy peligroso porque tienden a rebotar tan fuerte que si tú vendes en un punto que crees que es bueno y de repente cae, el rebote puede ser todavía mayor y ya te pierdes como esa diferencia, ¿no? Entonces dicen por ahí que la mejor estrategia para los memes es aguantar las caídas, comprar y mantener, simple y sencillamente, ¿no? Por supuesto, siempre dentro de un mercado alcista porque son las que más suben, pero en los mercados bajistas son las que más fuerte van a caer, entonces hay que tener eso siempre súper preciso y entender la tendencia en la que estamos en este momento, ¿no? Jupiter es este exchange descentralizado de Solana, donde tú puedes comprar y vender cripto, bastante, bastante bueno, es una aplicación que yo uso bastante, una extensión y todo. Tenemos a Evo, tenemos Uniswap, también del ecosistema de Ether, que es el exchange descentralizado más grande de Ether, tenemos Bonk, otra moneda meme de Solana, tenemos Bitensor, tenemos BNB por último, ¿no? Entonces, estas son las opciones que tenemos en estos momentos y puedes ver que con la compra de nuestros 150 pesos de hoy por el tipo de cambio y ya después de la comisión, la pequeña comisión que nos cobra Binance, por ahí de un centavo de dólar, tenemos 8.16 USDT. Recordemos que Binance, para tú poder hacer un trade, básicamente el mínimo que te pides son 5 USDT. Entonces, estábamos platicando la semana pasada, preguntando si valía la pena o no incrementar un poco más la aportación para poder hacer compras de 2 criptomonedas por semana al menos, es decir, tener por ahí de unos 10 u 11 USDT por semana para poder comprar 2 diferentes criptos de 5 USDT cada una o algo así, o si nos mantenemos en esto que estamos aportando ahorita y solo comprar una de 8 dólares por ahí. Entonces, déjenlo en los comentarios, me interesa muchísimo saber qué opinan de eso, qué les gustaría que pase con esta estrategia. Al fin, esto es algo que hago para ustedes, tanto para entretenimiento como para que aprendan un poco de proyectos y compartirles un poco de mi experiencia. O sea, definitivamente no soy un inversionista así, no sé, Warren Buffett, por supuesto, pero ya he estado en cripto desde hace, pues desde el 2018, 19, más o menos, y ya más fuerte en 2020. Entonces, yo he tenido cosas muy malas que me han pasado también, no sé si recuerdan las personas que llevan más tiempo en este canal, que yo le entré, por ejemplo, a Terraluna, que fue un proyecto que literalmente compré y al día siguiente perdí el 100% de mi capital. O sea, yo recuerdo haber metido en esa época unos 10 mil pesos y al día siguiente tenía centavos de pesos. O sea, he pasado por también lo peor de cripto y estoy aquí porque creo que sigue siendo de los sectores con más potencial. Y la verdad creo que cualquier inversionista que les diga que solo tiene buenos rendimientos, si todo el tiempo, creo que no es tan real. También he tenido proyectos altcoins, memes que he comprado y también se pierde el 100%, pero también he tenido proyectos que me ha ido bien. Entonces, la idea es seguir separando, seguir mejorando, seguir aprendiendo. Y yo es algo a lo que también me gusta dedicarme. También en el día a día me gusta investigar proyectos, me gusta ver nuevas iniciativas y todo. Y por eso para mí es tan valioso que ustedes me dejen en los comentarios proyectos porque me dedico a investigarlos, a revisarlos, a ver mi punto de vista y lo voy a empezar a compartir más. O sea, déjenme proyectos y en los siguientes episodios lo voy a ir comentando, los voy a ir comentando, mi opinión y todo y ver si algunos de ellos los podemos agregar al portafolio también. Pero bueno, vamos a hacer nuestra compra del día de hoy. Creo que es un proyecto que a mí personalmente me encanta, pero que sí es de lo más arriesgado que tenemos hasta el momento. No por el proyecto como tal, sino por el market cap que tienen. O sea, cuando un proyecto es muy, pero muy pequeño, la volatilidad es muy, pero muy fuerte. Entonces, aquí estábamos hablando de proyectos como AVE, que tienen un market cap de mil, mil quinientos millones, igual WIF, igual Jupiter. Tenemos a Uniswap, que tiene un market cap más grande de unos siete, ocho mil millones de dólares. Por supuesto, tenemos BNB, que ya es un monstruo, 60, 70, 80 mil millones de dólares. Y por otro lado, tenemos Moonriver. Acabamos de comprar casi un Moonriver completo. Y este es un proyecto de por ahí de 80 millones de dólares. Es decir, para poder llegar al market cap de Jupiter, de WIF, de AVE, podría ser un 10X. Entonces, definitivamente es un proyecto que me gusta mucho. Es un proyecto que tiene mucho potencial, a mi parecer. Es un proyecto que busca conectar la red de Polkadot con la red de Ethereum. Es un proyecto para desplegar contratos inteligentes. Entonces, definitivamente es interesante. Me parece algo muy, pero muy útil. Entonces, habrá que ver qué pasa. Lo vamos a comprar, lo vamos a holdear. Y pues, ¿a dónde nos llevará este mercado alcista? Muchas personas predicen que el market cap completo del espacio cripto va a llegar a los 10 billones de dólares en español o a los 10 trillones de dólares en inglés. Ahorita nos encontramos por ahí de los 2 billones en español. 2 trillones en inglés. Entonces, hay personas que esperan un 5X en el market cap completo. Yo personalmente me iría un poquito más conservador. Tal vez por ahí de unos 5 o casi 6. Yo creo que ahí podría ser como el rango. Y con Bitcoin perdiendo dominancia y manteniéndose entre un 40 y un 45% tal vez. Habrá que ver qué pasa. Pero simple y sencillamente nosotros vamos a hacer la estrategia comprar y mantener dentro de este mercado alcista. Mientras la tendencia esté de nuestro lado. Recordemos que esta es una estrategia mucho más cíclica. Entonces, hay que estar mucho más precavidos. Y estar al tanto para en el momento que tomemos ganancia. Literalmente mantenernos al margen. Esperar las correcciones. Y simple y sencillamente entrar en el siguiente mercado alcista. Y en la siguiente fase de 4 años. Pero bueno. Muchísimas gracias por tu atención. Si esta serie te gusta y quieres que continúe. No olvides dejar tu like. Comentar y suscribirte. Platícame proyectos para que puedas revisar. Y podamos debatir, platicar y todo. Y por supuesto, si te interesó platicar de todos sus beneficios. Como anualidad gratis de por vida. Cashback de hasta el 15%. 60 días para pagar sin intereses. Y 100 pesos de regalo al gastar tus primeros 500. Te dejo el enlace en la descripción y en los comentarios. Y aquí en pantalla final te dejo dos videos. Muchísimas gracias por tu atención. Y nos vemos en la próxima.